No puedo olvidar aunque quisiera No puedo olvidar tus lindos ojos Las que me embrujaron esa noche En que yo te conociera No puedo decir lo que sentí Cuando aquellos ojos me miraron Ni cuando tu piel tocó la mía En silencio nos hablamos ¿Y quién soy yo? Yo soy aquel que pienso en ti cada momento ¿Y quién soy yo? Soy quien recuerda con amor aquel momento ¿Y quién soy yo? Para mentir si soy o no queriéndote Para ti Ay amor No puedo decir lo que sentí Cuando aquellos ojos me miraron Ni cuando tu piel tocó la mía En silencio nos hablamos ¿Y quién soy yo? Para guardar aquí en mi pecho tu recuerdo ¿Y quién soy yo? Soy aquel que ha de llevar amor a su alma Más quién soy yo Para mentir si soy o no queriéndote Más quién soy yo ¿Y quién soy yo? Para mentir si soy o no queriéndote Para mentir si soy o no queriéndote Más quién soy yo